Le tenemos una invitación para que usted participe en la Semana Cultural Rusa en Guadalajara. Las actividades van a comenzar el día de mañana. Para platicarnos de las actividades están con nosotros esta mañana Antonio Mendoza del Centro Cultural Fluya. Bienvenido, buen día. Y también está con nosotros el coordinador del evento, Orson Rodríguez Lomeli. Bienvenido, muy buenos días. Hola, Orson Rodríguez. Buenos días a todos, queridos camaradas. Soy Orson Rodríguez, coordinador del evento Semana Cultural Rusa en Guadalajara. Muchísimo gusto por darme la invitación a este programa tan bello. Gracias a ustedes por acompañarnos. A ver, digo, ¿desde cuándo tienes tu contacto con la cultura rusa? ¿Tienes un apellido latino? Bueno, yo soy tapatío, 100%. Estoy enamorado también al 100% de la cultura eslava, rusa, ucraniana, bielorrusa. Y yo tengo ya más de 7 años estudiando idioma ruso y pues también aquí apoyando a los eventos culturales. El idioma, pero involucrándote también en saber de su cultura, tradiciones. ¿Qué te has empapado de Rusia? Definitivamente, todo lo que tiene que ver con música tradicional, pues eslava, soviética y pues todo lo que son las expresiones culturales. ¿Bailas también como nosotros lo tenemos? Bueno, yo canto, pero aún no he desenvuelto mis danzas cosacas todavía. ¿En esas andas? En esas andas. Muy bien. ¿Es la primera ocasión que se hace esta Semana Cultural? Sí, en efecto es la primera Semana Cultural rusa en Guadalajara. Estamos organizando este evento también con la comunidad rusa AC, la comunidad de la cual es presidente el reverendísimo Esquiar Chemandrita, doctor Nektari, pues que es la cabeza de la ortodoxia rusa en México. Él nos está acompañando en este evento, nos va a acompañar en toda la semana, en la parte de la Semana Cultural rusa con una exquisita exposición de iconos, de iconografía ortodoxa rusa. También tendremos la presencia del pintor soviético Yuri Lisenko y de la artista plástica bielorrusa Yaina Vladimirovna Pinchuk. Y a través de eso también vamos a tener una muestra de gastronomía típica rusa. Para abierto al público tendremos lo que viene siendo charcutería, tres tipos de salchichas rusas con cinco tipos de cerveza artesanal, una Russian Imperial Stout, que tiene un cuerpo y está tan oscura como los ojos de una gitana, delicioso. ¿Algo combinado con vodka? Sí, tendremos cenas VIP en la cual podrán probar un buen vodka Stolichnaya, que significa capitalino en ruso. Entonces sí, también podrán acceder al vodka en nuestro evento. Y creo que los tapatíos nos gusta mucho la artesanía. Definitivamente. Comprar artesanía para nuestros hogares y hay una gran riqueza de la artesanía rusa. Vaya que sí, contaremos con algunas matrioshkas, con muestras pictóricas y con la posibilidad también de adquirir obras de arte en este evento. Y por supuesto que sí, en este evento también está participando con apoyo y legitimación del consulado honorario de la Federación de Rusia, que el consul honorario Juan Santos nos dio la autorización y nos dio su bendición para este evento. Antonio, ¿todas las actividades se van a concentrar en un solo sitio? Así es, el Centro Cultural Fluya, un espacio que tiene ocho meses funcionando en el Centro Histórico. Y pues es un gusto para nosotros ser sede de esta propuesta, ¿no? Brindar esta oportunidad a los tapatíos de conocer una cultura tan interesante como la rusa. Y pues en colaboración con nuestro amigo Orson Rodríguez y con el apoyo del consulado, se está realizando esta labor. Queremos también comentar que, bueno, nuestro trabajo en el espacio cultural somos libreros, libreros. Vamos a tener también una selección especial de literatura rusa, obviamente, para brindar esta oferta, complementarla con todas las actividades que están programadas ahí. ¿Dónde se encuentran? Donato Guerra, número 6, esquina Morelos. Es una casona patrimonial de 1905. Los invitamos mucho a que la conozcan. Es un primer piso. Y bueno, en el corazón de la ciudad, en nuestro Centro Histórico, vamos a tener esta semana cultural. ¿Qué horarios van a tener? El horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche, a excepción de las cenas, que va a haber un horario especial. Pero a lo largo del día se podrán acercar. Vamos a estar abiertos por la ocasión. El horario normal es de... perdón, los días que está abiertos de 10 de lunes a sábado. Pero por la ocasión va a estar abierto incluso domingo. Del 7 al 14. Del 7 al 14. Va a ser una semana muy intensa. Tendrá costo. Sí, tenemos un costo simbólico para subvencionar el evento. Ustedes podrán acceder a tres tipos de entradas. Una entrada sencilla para toda la semana en 75 pesos, una entrada doble por 120 y una entrada triple por 150. Pueden acceder toda la semana a nuestra saga de conferencias, a nuestras exposiciones. Entonces, véanos en nuestra página de Facebook, Semana Cultural Rusa GDL. Y también nos estará acompañando la exquisita soprano rusa de talla internacional, Svetlana Ilchenko. Una amiga mía personal que aprecio mucho y la cual estará deleitándonos con su voz. Y vamos diciéndole al auditorio de Revista Jalisco que tenemos pases para ellos. En efecto, tenemos cinco cortesías triples para las personas que se comuniquen aquí a su programa. 30-30-5307 para que en este momento vaya comunicándose y le diga a nuestra compañera Gaby que está interesada en acudir a este evento. ¿Qué cosas de estos ocho días que van a estar compartiendo con los tapatíos y con quien los quiera visitar, pueden ustedes resaltar desde la música, la comida, la vestimenta, la cultura, etcétera? O sea, cada una con su sabor especial. Definitivamente. Sobre todo las artes, ya que no todos los días se ven íconos ortodoxos directos de Rusia en Guadalajara. También las pinturas de la colección de la cual soy mecena, de Yanina Vladimiro Matinchuk, va a estar a la venta. Por ejemplo, ellos, ¿cuál es su expresión artística? ¿Qué tipo de temática podemos estar viendo en sus cuadros? La expresión bielorrusa es muy rica en esta cuestión hogareña. Son cuadros de bodegones florales. Se llama El Jardín del Alma, la exposición. Es una exposición muy bella en batik sobre seda. Es una técnica con anilinas y también algo de acrílico con detalles en acrílico. Cuando hablamos de literatura y pienso en Rusia, siento que tiene que ver con muchos temas bélicos. ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, pasionales. Mucha intensidad psicológica, ¿no? El gran maestro Dostoyevsky, por ejemplo, que vamos a tener una charla con el maestro Javier Ruiz de la Presa el próximo viernes, quien nos va a compartir el valor de este gran autor de la literatura clásica rusa. Por ejemplo, está Tolstoy, está Gogol, en fin, ¿no? Habrá toda una gran variedad, además de los libros, ¿no? Va a haber una oferta interesante también de parte de los que somos responsables del espacio, el Centro Cultural Fluye, de brindarles una selección especial, ¿no? O sea, intercambian libros. Claro, claro, sí. La propuesta del espacio... O sea, ¿para la gente que tenga algún escrito por ahí interesante? Claro, claro. Se pueden acercar con nosotros. En el espacio somos cuatro librerías y tenemos cinco salones también destinados a este tipo de actividades. En esta ocasión va a haber tres exposiciones y, pues, también la oportunidad de escuchar música rusa, ¿no? Claro que sí. ¿La comunidad rusa en Guadalajara es grande? Es una comunidad algo reducida, pero nos van a estar apoyando miembros de la comunidad rusa de la Ciudad de México y de Guadalajara en esta ocasión. Y también, como dato curioso, queremos comentarles que vamos a estar celebrando dos cumpleaños. Uno es el cumpleaños de mi querido camarada Vladimir Putin y el otro es el mío. Entonces, este 7 de octubre... Mira qué coincidencia. Mira qué fiesta tan grande. De una vez aprovechando, ¿no? Vamos a aprovechar, vaya que sí. Oye, preguntándote, ¿en algún momento Rusia fue muy grande? Tuvo muchos estados que ahora están separados y, de hecho, tienen conflicto, como puede ser Ucrania, con Rusia. Bueno, Rusia siempre ha sido grande y la temática al respecto de Ucrania es algo delicada. Pero, bueno, son pueblos hermanos que siempre han estado, pues, juntos unos de los otros. Son los tres bogatires, los tres guerreros de Dios, que habla la mitología eslava. Entonces, pues, en esta cuestión, pues, toda la riqueza eslava. Yo soy eslabófilo, me amo tanto a Rusia como a Ucrania y a Bielorrusia. Es que hay comunidad ucraniana en Jalisco. De hecho, sí, son personas que aprecio también con mucha de corazón. ¿Y estarán presentes? ¿O sea, la invitación es también para ellos? La invitación es a todo el público en general. Esto no es un evento político, es un evento cultural y definitivamente todos están invitados. Oye, aquí en Jalisco se les olvida el conflicto que puede existir allá. Bueno, eso son cosas personales, pero, pues, depende del criterio de cada persona. Nosotros estamos para ser amigos muy tolcas a Drusbo. Nosotros estamos por la mezcla. Creo que la cultura finalmente crea lazos, ¿no? De comunicantes y esto es una oportunidad en la cual podemos acercarnos a una cultura tan distante, pero a la vez fascinante como la rusa y, pues, encontrarnos, ¿no? Convivir. Ahora sí que... Me llama la atención cómo estás tan empapado de esta cultura rusa. ¿Solo es meramente por la investigación o también alguna pareja rusa? Ah, bueno, si vamos a hablar de temas personales, sí. Bueno, la cuestión pasional a mí me exacerba, pero sí, de hecho, la pintora bielorrusa, Jaina Vladimir Vanapinchuk y yo tenemos una relación y por eso también estamos mostrando su obra. De ahí surge, cuando empiezan esas conexiones entre sociales, amorosas o de cualquier otro tipo. Una pasión enorme. Y me imagino que ella también conoce perfecto la cultura mexicana. Ella, de hecho, está muy interesada en el realismo mágico. Ha escrito varios libros que le gustaría publicar en México, que prontamente tendremos también al acceso de todos. Muy bien, pues, muchas felicidades, muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos. A mí se me hace súper atractivo, no sé por qué, pero pienso en rojo inmediatamente, en brillos y dorados, que me encantaría estar por ahí visitándolos del 7 al 14 de octubre del Certo Cultural Fluya. Así es, Donato Guerra número 6, esquina Morelos, primer piso. Y quienes van a disfrutar de estas actividades, porque ya se ganaron los pases, son Karina Mesa Díaz, Monserrat Serdio, Ana Martínez, María de los Ángeles Esparza y también Elizabeth Gómez. Gracias por comunicarse con nosotros. Francisco Rojas González, ya lo conoce, Francisco Rojas González, 155 esquina, Avenida México. Y aquí lo esperamos en horario, obviamente, de oficina, con una identificación para recoger estos pases. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias a todos, queridos camaradas. Igualmente. Antonio, gracias. No, al contrario. Gracias. El viernes llegamos al final. Gracias por su atención, gracias por habernos acompañado esta semana. Los esperamos el lunes, en punto de las 9 de la mañana. Y a ti te vemos en la noche, 8 de la noche. Ahí lo espero, Noticias de Verdad. Muchísimas gracias. Gracias.